Hola, muchas gracias. Cuando me voy de viaje me llevo mi mundillo conmigo y en este viaje a España no es la excepción. Me traje mi mundillito pequeño y estoy realizando el patrón de zapatitos porque necesito completar el proyecto que estoy haciendo en casa en Puerto Rico. En este video les voy a dar unos consejos para cuando ustedes se quieran traer su mundillo en los viajes. Voy a estar leyendo en otra pantalla, así que van a ver mis ojos en otros lados. Van a escoger un mundillo pequeño que les quepa en su equipaje personal. Van a escoger un patrón que requiera poco polillo, así llevará menos peso en tu equipaje. También un patrón que hayas realizado anteriormente. No quieres tener sorpresas de que el hilo no es el correcto o que el patrón tiene errores o que no sabes alguna de las técnicas del patrón. Lo vas a traer ya multado, así vas a traer los alfileres suficientes para tener los polillos ya queridos. Y lo único que traerías adicional serían un par de bolillos extra con mucho hilo, una tijerita pequeña, un pedazo de material anti-reparadizo y por último una toallita que la vas a utilizar para cubrir tu tejido. Espero que esto les sirva y que puedan viajar con su bonillo al igual que yo. Cuídense y los quiero.